buenos días amigos pues ya estamos aquí en un vídeo más y como pueden ver pues ya no tengo nada de platino nada más tengo 6 ahora bien lo que hice con ese platino fue mejorar mi squad estaba al nivel 0 nivel 1 y la subí al nivel 7 que pues ya pega un poquito bien ya pega más o menos y pues realmente he estado hace 533 de daño como les había comentado y el escuadra nivel 13 hace 599 o sea no es una gran diferencia pero pues se nota no se nota un poquito y pues ya en el calíval reactor que lo tenemos al nivel 17 pues ya hace el 30 por ciento no ya para mejorarlo me piden 48 lo cosa que ya es bastante cara por eso no lo he mejorado y bueno decidí hacer este vídeo amigos porque he notado que a muchos se les complica saber las misiones y pues bueno yo les voy a ayudar un poco aquí le tengo la misión número 7 de 10 que es tan sencillo como hacerle daño a los robots de la corporación ebola y para aquellos que no sepan de cuáles robots estamos hablando pues aquí cortesía del señor lancelot les voy a decir cuáles son los robots de la corporación ebola pues muy bien amigos obviamente tenemos al titán que es el nombre y posterior a ello pues tenemos a nuestros grandes amigos curadores el señor mender señor weyland y señor además esos menden y weyland tenemos al jager nuestro amigo arañor typhon y serverus y las dos arañas fundadoras que serían rayín y fujín no tenemos al mamado fenry al tri que es el curador por excelencia al señor loki el más castroso de todas las partidas este que me parece que es cabo del señor volador y por último tenemos a este compa que no recuerdo muy bien su nombre pero ahorita lo vamos a ver igual les dejo unos segundos para que puedan verlos y vamos a repasarlo vender señor compa que no recuerdo weyland jager typhon serverus rayín fujín fenry tri loki y jabón y pues el titán que realmente casi nunca nos cuentan los daños a los titanes que sería el señorito novenza ellos son todos y pues esos son los que y aquí tengo al que no me acordaba que es leche no presentes o ya tenemos todos los robots amigos y pues vamos a partir vamos a ver cómo nos va en una gran partida ahorita todavía me queda como tal una hora del premium de la misión pasada y pues vamos a ver si podemos encontrar a esos robots para poder desgraciarlos muy bien mapa abierto vamos a empezar con nuestro gran typhoon que es nuestro campero de excelencia que tenemos aquí y pues vamos a ver un escorpión un loki un blitz y un au juan audio más bien pues vamos completos no tenemos escuadra completa 45 nos faltan unos seis al night in the night in the night se me hace extraño porque yo piense que todos los éboles eran de la corporación perdón todos los curadores eran de la corporación pero pues no siempre resulta que nos ocupó con amigos japoneses coreanos chinos a ver cómo nos va con ellos a estos fuentes normalmente son bien chinos un pinche caparazón duro estos guantes también cabrones de bajarlo a la neta a paralizarlo ahorita que ya se le bajó el escudo y vamos a ver a distancia si tenemos algún nuevo life y ya tenemos aquí está el señor tito trip y este es el primero de la corporación de volar que nos tocó activamos este y metemos estomadas para las sesiones vamos a ver si nos da no nos dio porque como viene ya el señor castrador corporación caparazón no está muy cabrón bajarle de de vida no te lo estoy cazando por allá destruirlo a esta vamos a darle al señor caparazón es que este güey estaba amado ahora todos a ver su ancara a ver si le atino con las letras que tiene con esta cabrón y vamos allá este se ve que es un señor mamado vemos con este creo que me parece que es un fado nos regresamos y lo terminamos así es que la xonix hace de la suya siempre ahí está lo tenemos me voy a alejar porque ese señor caparazón me puede reventar vamos a activar esta es que estos salieron muy mamados eh este por ejemplo va a full sonicas esta cabrón destruido en full sonica todos estos güey nos las metieron bien cabrón ni siquiera estoy en un nivel tan pro entonces no sé cómo es que nos las andan reventando muy cabrón miren ya hasta donde nos tienen ya nos tienen bien acorralados y pues nuestros compañeros no y este güey está durando porque pues está bien chetado esto lo vamos a buscar es un japonesón chino o sea esto lo vamos a buscar para ver que nivel tiene sus robots porque si está bien mamadísimo eh este no está mamado este si lo podemos reventar miren ya casi se llevó todos mis robots y luego es que traen tan pues si traen tanques está más cabrón vamos a darle a este ay perdón no mames ¿por qué pasó eso? vamos a darle a este pequeño no mames trae escopeta entonces me va a reventar lo maté de pura chiquipa no creo que fue la gran cosa pues vamos a esperar porque si me interesa saber qué nivel tiene ese coreano bueno pues ese chino japonés en qué nivel están sus robots porque si no está miren por ejemplo este trae dos dragón cuatro no dos dragón y dos de las medianas y pues está pesado no lo vamos a esperar ya terminó la batalla pues evidentemente perdimos y vamos a ver si podemos ver a miren quedó en primer lugar y de hecho iban en escuadra estos compas según está en oro creo que no lo voy a poder ver ah no sí según está en oro tiene el 86% ganadas miren pues si ya decía yo en mi K2 no es que si estaba mamada este compa bueno este este pequeño chel y su piloto está en nivel 50 no es nada nada despreciable no vamos a otra batalla rápido y vamos a ver cómo nos va pues muy bien amigos vamos a empezar con nuestro gran amigo Tri vamos a ver si en esta tenemos un poco más de suerte ya vieron en una cómo nos reventaron bien cabrón miren ahí tenemos a dos Aoyun les digo ahorita los Aoyuns están muy usados porque son bastante buenos contra los titanes los robots chiquitos están bastante bien aquí tenemos un Typhoon me lo voy a bajar no ahí está Aoyun porque ahorita va a venir la venganza contra mí y se va a dejar venir como gordo en tobogán ya ven traen Zeus vamos a ver vamos a ver pero ahorita lo único que ha salido de la Evolive ha sido ese y ahí tenemos un Cerberus es que como están lejos no nos alcanzan así que si lo voy a alcanzar ese es otro Typhoon entonces Typhoon contra Typhoon vamos a ver de qué Typhoon sale más grasa ya se recuperó se terminó mi penetración de escudo ahorita se vuelve a asomar me lo vuelvo a bombardear no crean que no me lo voy a volver este compo está parado y así lo vamos a dejar ahí está otra vez ese es un Scorpion es que nada más nos sale el otro Typhoon entonces vamos a darle a este vamos a ver vamos a ver ya creo que destruyeron no el Typhoon está escondido ahí miren acá está ahí está vamos a ver ya lo destruyeron vamos a darle a este también y este que es estos no son robots de Evolive de hecho otra vez no tenemos bueno no están apareciendo tantos como yo quisiera ahí me picó las nalgas este me parece que es un Spectre vamos a destruirlo también los Spectres no tienen tanta vida este es un Mender este sí va a ser para nosotros con este robot tengo 10% adicional de daño entonces lo que voy a hacer voy a activar la penetración de escudo aunque no tenga escudo para hacer un poco más de daño a otro nos importa el Mender no nos importa morir pues muy bien este sí le ganamos fue una batalla muy rápida en Shibou 2 que 3 no metió Volai pues ahí más o menos ya vamos subiendo poco a poco parece que me hackearon porque no me dieron los resultados nuestro porcentaje de 150 y pues ahí vamos vamos ya en 613 mil y poco a poco vamos dando grasa en cuestión de premios pues les voy a enseñar que me ha tocado realmente no me ha tocado gran cosa he tenido pues un poquito de oro componentes todos los componentes que me han salido me han servido bastante o me van a servir bastante pues ya tuve la pintura especial porque estaba abriendo puro de 200 y en el cofre especial me gané la Sheriff Mandekta ¿no? pues está bastante bien y pues tengo este pequeño escudo que me gané en el cofre de 400 voy a abrir el premio especial perdón de 300 voy a abrir el premio especial de 300 porque quiero otro drone y pues nada hasta aquí amigos ya cumplí bueno ya voy a cumplir la misión número 7 y les traigo la 8 para aquellos que todavía van un poquito resajados ¿vale? hasta luego que tengan un excelente día chau chau chau